Amuletos para llevar en tu bolsillo o cartera para protección y suerte. Amuleto con canela. Seguro que no sabías que con solo llevar unos palitos de canela en tu bolso, ya estarás atrayendo el dinero rápido y la suerte a tu vida. Pocos amuletos son tan simples, pero efectivos como este. Toma un par de palitos de canela, mételos en una bolsita o un pañuelo para que no manchen y llévalos siempre encima contigo. Amuleto con piedra de onyx. La piedra de onyx, esta pequeña piedra protectora en las tiendas esotéricas, y antes de cargarla en tu bolso pídele que proteja siempre tu relación de pareja y que te dé mucho aprendizaje y sabiduría a donde quiera que te muevas. Amuleto de elefante. Este es un elefante de una pulgada que se puede llevar en el bolsillo. Hay un secreto que dice que regalar un elefante es desear prosperidad. También se coloca en la entrada de la casa o del negocio para alejar la mala suerte. Amuleto de trébol de cuatro hojas. El trébol es un amuleto bastante conocido y muy buscado por su buena fortuna, ya que absorbe las energías positivas y aleja las negativas. Puede ser usado en tu bolso o billetera específicos para atraer dinero. Amuleto con billete, que no gastes. Carga siempre en tu cartera un billete con la denominación más alta que tengas, llévalo siempre contigo y no lo gastes, porque su función es atraer más dinero. Amuleto con tres llaves. Las llaves son una parte importante de tu vida, abren las puertas de los sitios más importantes para ti. Pero también juegan un buen papel en la energía positiva que entra o sale de tu vida. Por eso, en muchas creencias, es tradición llevar en un solo llavero tres llaves, ya que se dice que una de las llaves abre la puerta al dinero, otra a la salud y la otra al amor. Amuleto con monedas chinas. Está formando por tres monedas chinas, que vienen unidas por hilos rojos. Son piezas que tienen un agujero central, que según las creencias, es por donde ingresa la fortuna. Amuleto ojo de venado. Muchas tradiciones antiguas hablan del mal de ojo, como esa capacidad que tienen muchas personas derogar tala energía voluntaria o involuntariamente. El ojo de venado te protege de mala energía y atrae la buena suerte. Lleva siempre un ojo de venado en tu bolso o bolsillo. Amuleto con un clavo oxidado. Es para atraer la buena suerte y de preferencia que sea uno que tú te encuentres, porque es mensaje de buen augurio. Necesitas llevarlo contigo, el clavo oxidado, como un amuleto protector ya que te dará suerte, salud, dinero y amor. Muy bien, espero que te haya gustado este video de los amuletos para llevar en tu bolsillo o cartera para protección y suerte. Me encantaría saber de qué país miras mis videos y cuál amuleto te gusta usar más. Házmelo saber en los comentarios. Te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos, ya que hay varios temas muy interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Si te gustan mis videos, por favor dale clic en compartir y me gusta. Bueno, me despido deseándoles siempre mucha salud y bendiciones para todos. Hasta luego queridos amigos y amigas.